En esta oportunidad voy a hacer un resumen de la fecha 20 de la Superliga y si alguien me pregunta de los demás partidos, de los cuatro partidos que me podrían faltar en este vídeo, lo aclaro de que ya los analicé de forma individual, los pueden buscar en el canal. Ahora sí arranco con los resúmenes, empiezo por el Patronato 1, Unión 0, un resultado muy importante para Patronato ya que, a ver, se mantiene su zona de descenso pero con este resultado está mejor ubicado en la tabla, no como Gimnasia de la Plata que está muy complicado en el tema de los promedios. Un Patronato que fue mejor, que jugó la mitad del partido con un jugador más por la expulsión de Walter Bowe, una expulsión totalmente justa porque pega una patada fuerte ahí con el tapón al pecho de Ibanez y está muy bien expulsado. Algo que no entiendo es la actitud de los jugadores de Patronato que fueron a quejarse con el árbitro, perdón, de Patronato no, de Unión, que fueron todos a quejarse con el árbitro. No entiendo esa actitud porque es roja clara, Walter Bowe incluso que fue el que pegó la patada, él no se quejó pero el resto todos a quejarse. Y realmente no lo entiendo, me parece un escándalo. Y después en el segundo tiempo ya Patronato fue mejor, ya en el primer tiempo tuvo algunas situaciones, ya para el segundo tiempo con más claridad. Remates de, bueno, Urribarri tuvo uno en el primer tiempo, después en el segundo tiempo algún otro remate de Tarragona que viene haciendo un buen torneo pero en esta fecha no estuvo preciso. Buen partido de Urribarri, de Chimino, realmente por las bandas estuvo muy bien Patronato y el gol llegó casi al final del partido, gol de Silveira para darle ese triunfo muy importante. Y Unión tiene que hacerse nominar porque es cierto que jugó medio partido con uno menos pero 11 contra 11, Unión también demostró un nivel muy flojo. Nada que ver comparado al partido pasado contra River que hizo un buen partido al equipo de Madelon. Y paso al Colón 1, Racing 1. Un partido que por momentos fue aburrido, por momentos hubo tensión y fue bastante entretenido pero que ambos equipos dejaron que desear. Colón que las fechas pasadas venía jugando espantoso para mí, lo digo así de claro, el equipo que peor venía jugando de todos. Pero en este partido yo diría que fue, no sé si mejor que Racing pero lo intentó más y tuvo las ocasiones más claras claras del partido. Remates de Pulga Rodríguez que no estuvo preciso, alguna que otra tajada de Javier García. Y situaciones en donde Racing quedó expuesto defensivamente para mí, mal posicionado a los jugadores, no sabiendo cuando atacar, cuando defender. Y el partido de Racing yo creo que fue, en líneas generales, muy decepcionante porque estaba ante un rival que viene muy mal. Que Colón parecía ese Colón que jugó en la Sudamericana. Pero realmente viene muy mal Colón en el torneo y Racing yo creo que fue el que empató solo el partido porque realmente era un partido para ganarlo. Y Racing si tuvo alguna contra ocasión, un cabezazo de intento, cabezazo de Lisandro López, un cabezazo de Rojas. Pero no tenía tanta precisión para dar pases y para buscar profundidad de tres cuartos de cancha para adelante. Y ya para el segundo tiempo Racing avanza un poquito más. El gol vino en una muy buena jugada de Rojas que se la pasa Saracho. Llega, patea fuerte y mete ese 1-0 muy importante para Racing. Por cierto, Saracho un gran jugador. También en algún momento voy a hablar de él porque es ese tipo de jugador que me encanta. Medio campista llegador, que tiene buen toque, que trabaja defensivamente, que ayuda en la presión. Realmente es un jugador impresionante. Pero Racing otra vez se le escapó el partido. Es un equipo que viene con muchos empates en este torneo y no alcanza esa regularidad que tuvo el torneo pasado. Es cierto que está con otro técnico. Y Colón empató el partido al minuto 81. Gol de Wilson Morelo en un centro del Pulga Rodríguez en un córner muy mal defendido. Y que también García salió mal y empató Morelo el partido. Pero no le alcanza a Colón porque con este resultado sigue en la zona roja del descenso. Paso al Huracán 0, Aldo Sibi 2. Un partido increíble porque cualquiera que haya visto el partido sabe que Aldo Sibi simplemente fue efectivo. Porque realmente en cuanto al juego, en cuanto a defender, muy mal Aldo Sibi. Ya había tenido un partido flojo la fecha pasada frente a Central Córdoba. Pero esta vez peor. Y entonces, ¿por qué ganó? Porque fue efectivo, como dije antes. Y porque por Cernic tuvo una tarde impresionante. Muchas atajadas de remates de cabezazos. Un tiro libre al principio del partido. Realmente el arquero estuvo increíble. Y el fútbol es muy cambiante. Es sorprendente. ¿Cómo puede ser que por Cernic? La fecha pasada se comen los dos goles. Especialmente el primero. Errores básicos que no tiene que cometer el arquero. Y errores graves. Pero muy graves para un arquero de primera división. Y va la fecha siguiente y es la figura. El fútbol es así. Muy cambiante. Puede pasar de todo de un partido a otro. Y Huracán que tuvo algunas situaciones. Remates. Insisto que atajó por Cernic. Y la única que Huracán tuvo ahí. Donde por Cernic no pudo hacer nada. Fue un remate de Coniglo. Que es el horror increíble. Y Aldo Sibi metió los goles. Al minuto 23. Gol de Becker. Y en el 63 Acevedo metió el gol. Que por cierto. Al Alosibi. Le expulsaron a Maciel al minuto 56. Por doble amarilla. Y este es un gran resultado para Alosibi. Porque sigue. Fuera de la zona de descenso. Pero ojo que tampoco está tan lejos. Porque justo debajo están Colón y Patronato. Pero obviamente. Es muy importante para el tiburón. Este resultado. Y Huracán lleva 10 partidos sin ganar. Es cierto que este. No estuvo mal. Pero el resto de partidos. Realmente Huracán está en un nivel. Muy flojo. Y tiene que hacérselo. Mirar qué es lo que quiere Huracán a futuro. Porque viendo cómo son los últimos partidos. Insisto. Sacando este. Es un equipo que no merece estar en primera. Porque si ven la tabla. De esta temporada. De esta Superliga. Está ante último. Creo que eso. Para cualquiera. Refleja. Cómo es el nivel de Huracán. En estos momentos. Y paso al Atlético Tucumán. Cero. Argentinos 2. Un partido también. Esto es increíble. El fútbol a veces. O mejor dicho. El fútbol nunca. Deja de sorprender. Porque Argentinos Unidos. La fecha pasada. Hace un muy buen partido. En contra de Lanús. Merece ganarlo. Y no mete ningún gol. Y termina patando 0 a 0. Y en este partido. Fue un partido. Donde por momento fue superado. Por momento fue parejo. Y lo gana 2 a 0. Increíble es el fútbol. Es cierto que Atlético Tucumán. Antes de esos dos goles. Le echan a un jugador. Pero. También es increíble. Cómo puede ser que haces un gran partido. No haces goles. Y después de otro partido. Atacas poco. Y logras ganar 2 a 0. Pero obviamente para argentinos. Es un resultado muy importante. Porque. Se asegura. Si sigue ganando. Obviamente se va a asegurar. En los puestos de libertadores. Que sería muy importante. Para el bicho volver a jugarla. Argentinos Juniors ganó. Con goles de Silva. De penal al 82. Y Auche al 88. Metió ese 2 a 0. Que lo liquidó. Atlético Tucumán. Tuvo 2 expulsados. No 1. Ahora que recuerdo. Díaz fue expulsado al minuto 72. Y ya al minuto 90. Acosta también fue expulsado. Y fue un partido raro. Porque en el primer tiempo. Atlético Tucumán. Estuvo mejor con la pelota. Generó algunas ocasiones. Un remate. Que tapó Chávez. Increíble. Gran atajada. Y ya para el segundo tiempo. Argentinos mejoró un poco. Pero no era que era superior en el juego. Sino que empezó a tener ocasiones. Normal. Obviamente podés jugar bien o mal. Pero ocasiones siempre vas a tener en el partido. Y yo creo que el mejor Argentinos Juniors. Fue Elías Gómez. Porque fue importante en los dos goles. Le hace la falta. En el penal del 1 a 0. Después en el 2 a 0. Hace una muy buena jugada. Y tuvo un par de intervenciones. Muy buenas en ataque. Porque en defensa. Cierto que en el primer tiempo. Le costó un poco. Pero fue influyente en el resultado. Y paso desde Lanús 1. Niels 1. Un Lanús que estuvo ligeramente mejor. Tampoco demasiado. Pero fue el que más lo intentó de los dos equipos. Al principio del partido tuvo un par. Un remate de San que se lo perdió increíble. También un remate de Auski. Que en los últimos partidos. Está con falta de pegada. Porque es increíble la cantidad de goles que se está perdiendo. Y Lanús lo intentaba. Y no podía meterla. Pero también es cierto que no era tampoco muy muy superior. Pero era el que más lo intentaba de los dos. El Newell's no tuvo un gran partido. Y en el segundo tiempo empieza ganando el equipo de Rosario. Gol de Sebastián Palacios. Tras una gran jugada. Un remate de Pablo Pérez. Que fue en su regreso a Newell's. Ahí remató. Y en el rebote Palacios. Que había hecho una gran jugada. Mete ese 1 a 0 importante para Newell's. Pero rápidamente Huracán impartó el partido. Gol de Pepe Sante penal. Al minuto 63. Un penal que para mí no lo es. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo seguramente. Pero voy a explicar por qué no me pareció penal. Porque cuando le hacen la falta a Costa. A la supuesta falta. El jugador toca la pelota primero. Y es así. Si vos tocas la pelota. No puede ser penal nunca. A ver. Lo toca a Costa después por la inercia. Pero no se puede cobrar penal por eso. A mí me parece absurdo que. No solo penal. No se puede cobrar falta por eso. Porque cuando vos tocas la pelota. Ya se la sacaste. Listo. Después si lo tocas. Va a ser por la inercia. O porque el jugador está justo en esa zona. Pero no es penal. Porque no lo toca directamente al jugador rival. Pero aún así. Lanús yo creo que fue el que más lo intentó de los dos. Orsini tuvo un remate ahí al final del partido. Que casi le da el triunfo a Lanús. Pero poco más. Realmente no me pareció un gran partido de fútbol. Y paso al Estudiantes 1. Defensa y Justicia 2. Un Defensa y Justicia que ganó merecidamente en la plata. Siendo un gran partido. Realmente Crespo. Jugó diferente a como lo hizo frente a Atlético Tucumán. Y frente a Colón. Un juego más directo. Esperó a que Estudiantes tenga la pelota. También es cierto que estando de local. Estudiantes se hizo más fuerte. Pero Defensa y Justicia. Fue un partido más de esperar un poco. Y cuando agarro la pelota. Hago ataques directos. Eso es lo que hizo. Estudiantes tuvo un penal. La Gata Fernández patea. La pica. Y la ataja Usain. Realmente. Bueno. Sin comentarnos. Como pateó el penal la Gata Fernández. Y al poco tiempo mete Defensa al 1-0. Gol de Piscini. Se lo come entre las piernas a Andújar. Pero Andújar es cierto que salvó un par de veces a Estudiantes. En el segundo tiempo mete el segundo a Defensa. Gol de Bota. Un golazo. Y descuenta al jugador Retegui. Tras un cabezazo de Rojo. Que por cierto. Hoy Rojo vuelve oficialmente a Estudiantes. Bueno. Ya volvió hace unos días. Pero me refiero que vuelve a jugar un partido en Estudiantes. Luego de muchos años. Y Retegui descontó para Estudiantes de la Plata. Que tiene que hacérselo mirar. Milito a mí no me parece técnico para Estudiantes. Porque él es un estilo más ofensivo. Y Estudiantes me parece que no va a la filosofía de juego con el Estudiantes histórico. Junto a Milito. Me parece que son dos cosas que no encajan. Aunque siento que curiosamente ayer Estudiantes hizo un gol de pelota parada. Eso sí. Yo creo que River la fecha que viene va a tener un partido durísimo frente a Estudiantes. Porque más allá del mal partido de ayer. Creo que a Estudiantes no es nada fácil ganarle. Y a River siempre le costó en los últimos años. Y por último. Hablo del Independiente 1-Arsenal 1. Un partido que fue parejo. Sin demasiado. Independiente. Fue el que más lo buscó. Porque también es lógico que al estar perdiendo muy temprano. Tenés que ir a buscar el gol. Pero nos generó mucho Independiente. Otra vez un equipo que le costó manejar la pelota. Más allá de un remate de Romero y de Fernández. Muy poco generó Independiente. Y Arsenal que empezó ganando con gol de Álvarez. Al minuto 15. En un gol de pelota parada. Un gol que patea el palo del arquero y se lo come Campaña. Y en la última jugada del partido. Fernández patea un tiro libre. Mete un golazo para empatar el partido. Pero más allá de ese empate. El partido Independiente fue flojito. Y tiene que hacérselo mirar algunos aspectos el técnico Puccineri. Así que este es mi resumen. Mi análisis de la fecha 20 de la Superliga. Si quieres opinar. Si quieres comentar de estos partidos. Ponernos en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Y hasta luego.